Para aquellos que no me conocen, mi nombre es José Rafael Mirabal. Durante los últimos ya casi 10 años, vengo asesorando a tiempo completo, viviendo de esto, en este tema fascinante que tiene que ver con la fijación de precios. Y a lo largo de los años me tocó entender que esta área que usualmente está muy reservada para un área contable o un área de operaciones o alguien que está a cargo, que a lo mejor es un área dentro de finanzas, en realidad es mucho más importante que eso. Pero no solamente el nivel de desconocimiento que hay, que hace que nos comportemos de cierta forma, también es una tremenda oportunidad, porque lo que me di cuenta es que realmente no hay formación en esta área. Y lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con entregar alguna de esas mejores prácticas para que tú las puedas aplicar a tu negocio. También la idea es que esta charla el día de hoy sirva también un poco como para introducir el concepto de pricing y porque es algo que espero que al término de esta charla te des cuenta que realmente es una de estas variables que deberíamos prestarle más atención. Y óbvio, si al final de esta charla sientes que tú o tu organización quieren empezar un camino de perfeccionamiento en esta área, entonces obviamente les vamos a dejar aquí un camino de ruta. Si quieren contactarnos para nuestros cursos abiertos y certificaciones o nuestros ya servicios para empresas. Ok, para poder hablar acerca del tema de precios, qué mejor si introducimos esto desde un punto, desde un dolor de empresa, que tiene que ver con innovación. Hoy en día el problema central que tienen todas las empresas y todos los negocios es que quieren innovar. Quieres innovar porque eventualmente todo el mundo lo viene haciendo desde los últimos 20, 30 años, ¿cierto? Sin embargo, lo que no hemos dado cuenta con el tema de innovación es que la innovación que no es rentable no sirve. O sea, si tu innovación, lo que tú estás pensando implementar en tu negocio o la misma idea de negocio no es rentable, entonces créeme que ese negocio no va a existir. Entonces, eventualmente el problema central que tienen la mayoría de las empresas es que de alguna manera compites en el mercado actual, ¿cierto? Entonces, hoy en día estamos caracterizados por una hipercompetitividad, sin mencionar que tenemos inflación, ¿ok? Los precios ya cuestan el doble en toda parte. Recesión, ¿ok? A nadie le han subido el salario, ¿ok? Y también tenemos, por el otro lado, todo este otro tema de hipercompetitividad que traen esta mezcla, que hacen que los negocios hoy en día sean un poco más complejos, ¿verdad? O sea, pasamos por una pandemia, eso nos obligó a todo el mundo a subir nuestros precios. Y fíjate esto, eso ocurre muy simple, porque la forma como todo el mundo determina precios no es la correcta. Y eso es una de las cosas que vamos a hablar al día de hoy. Pero este problema central con entender que la innovación tiene que generar ingresos adicionales, tiene que generar ganancias, o ¿para qué estamos innovando? Representa un problema para la mayoría de las empresas, porque la mayoría de las empresas quieren innovar, pero quieren ser rentables y piensan que estos dos elementos de alguna u otra manera no están conectados. Y sin embargo, pricing, o la estrategia de precios, que es el elemento de todo negocio, que es la forma como tú conjugas todo ese valor que tú entregas, y lo traduces a un precio, al no dedicarle suficiente tiempo a esta área de estudios, y todo el mundo se dedica al marketing, al Google AdWords, a la página de Facebook, a la estrategia de Instagram, o por el otro lado estamos empezando en que la estrategia es reducción de costos, masiva, automatización, estamos expandiéndonos, buscando internacionalización, etcétera. Lamentablemente lo que termina es que, si bien estas iniciativas arrancan, nunca maduran muy bien, y la mayoría de las empresas no tienen un gran éxito en innovación. Y eso es porque existe una desconexión central en la forma como las empresas hoy en día generan sus negocios, actúan a día, el objetivo por el que ellos hacen las cosas, y por el otro lado, cómo generan sus ganancias. Y esta desconexión que tiene que ver con todo lo que es palabra, palabra, valor, que vamos a hablar el día de hoy, se recoge a través de pricing, y por eso pricing es importante. Ahora, ¿qué es pricing? Muchas personas piensan que la fijación de precios es una hoja de Excel. La verdad es que no es una hoja de Excel. Sin embargo, tiene que ver con la hoja de Excel. Pricing es mucho más que fijar precios. Pricing tiene que ver con la forma como tú y tu negocio, en lo que tú haces, cómo tú conjugas ese valor que tú entregas a través de tus productos, a través de tus servicios, y cómo tú conjugas toda esa maravilla, ese maravilloso plato de comida que tú vendes y que tú comercializas tu producto, tu servicio, cómo tú traduces eso en precio. Entonces, cuando hablamos de pricing, hablamos literalmente del método que tú actualmente has utilizado o utilizas para poder definir ese valor y poder determinar ese precio. Lo que quiere decir que pricing es toda la información que tú tienes y que tu equipo utiliza a disposición. Y si tú trabajas para una empresa muy grande, todo el equipo que tiene ellos a disposición para poder utilizar y levantar toda esta información, ¿verdad? Procesarla y utilizarla para poder actualizar tus productos, tus servicios y tus precios, ¿cierto? Entonces, de esa manera es como un modelo, ¿cierto? De autoactualización. Entonces, pricing es el modelo, como tú conjugas esa valor y le traduces a precio. Entonces, cuando estás trabajando pricing y tu precio es basado en costos, tus costos no conjugan el valor que tú ofreces. ¿Tú me entiendes? Porque si tú estás cobrando costo más margen, no estamos percibiendo la verdadera razón por la cual los clientes compran. Entonces, cuando hablamos de los precios y quién debería estar a cargo de pricing, ¿debería ser una persona? ¿Debería ser el dueño? ¿Debería ser el gerente comercial o el de operaciones? No. Debería ser un grupo, porque es responsabilidad de todos aquellos que están a cargo del desempeño económico de la empresa. Si el trabajo de la empresa es entregar valor, el trabajo de pricing o el precio que tú cobras es captar de vuelta ese valor. Entonces, ¿qué tan bueno es tu estrategia de precios? No depende de un costeo más margen. Depende de qué tan bien tu equipo, el que está a cargo de tu empresa y el equipo con el que tú trabajas entienden ese valor y lo traducen a un precio. Entonces, cuando hablamos acerca de precios o pricing, pricing no es solamente Excel. Pricing es toda la gestión analítica detrás de la toma de cualquier decisión en tu empresa. Entonces, hay otro tema súper interesante que no se habla mucho, pero en los últimos años ha habido un surgimiento de todo el concepto de behavioral economics, que es toda esta economía del comportamiento y el hecho de que, por ejemplo, hoy en día Google y grandes empresas tienen mucha información y utilizan esa información para mostrarte más de lo que a ti te gusta y así compras más. Entonces, bueno, la forma como tú implementas behavioral economics es a través del pricing, porque pricing es el sistema nervioso central de tu empresa, es la forma como tú operas. No es solamente una hoja de Excel basada en costo. Ahora, ¿por qué es importante que nos enfoquemos en precio? Bueno, te voy a dar seis razones. Primero, porque la variable precio de todo tu negocio, usualmente cuando hablamos del precio en las escuelas de negocio, en la universidad, lo que te enseñan, que es muy pobre, te dicen que el precio es parte de las cuatro P's. Producto, plaza, precio, promoción. Sin embargo, el precio como variable es la única que está directamente asociada al valor, porque precio es lo que tú pagas, valor es lo que tú obtienes. Ahora, esto es un punto muy importante para todos, porque usualmente las personas piensan que la estrategia de precio la hace finanzas, pero el valor lo maneja marketing y comercial. O muchas veces las empresas dicen que el precio lo fija básicamente el dueño, pero el valor es básicamente todo el área que está ejecutando afuera. Precio y valor son los dos lados de una misma moneda. No son dos cosas aparte. Y lo dijo Warren Buffett perfectamente. Ahora, esta es la desconexión que tienen todos los negocios. La forma como tú hoy en día fijas precios, que es basado en costos principalmente, no tiene nada que ver con la forma como tus clientes compran o cómo ellos deciden que el valor que tú entregas se justifica o más que justifica el precio que van a pagar y por eso deciden comprar. Y aquí es cuando viene la desconexión. Las personas compran por dos razones. Tus clientes, sean empresas o personas, compran por dos razones, nada más. Percepción de valor y disposición de pago. Percepción de valor. Necesito unos lentes para leer. Disposición de pago. Van a ser unos lentes de 15 dólares o van a ser unos marcos de 1.500 dólares. Percepción de valor. Necesito un servicio de plomería. Disposición de pago. Ok, eso va a ser un servicio que lo necesito urgente, que vengan inmediatamente, que me estén hondando la casa. O esto es un servicio barato, porque realmente no me importa mucho lo que voy a hacer.